La ley orgánica del CTA nos permite garantizar a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades de la circunscripción territorial amazónica. El ejercicio de sus derechos y el buen vivir en la Amazonía con la naturaleza. Te invitamos a formar parte de la socialización de la ley orgánica de circunscripción territorial especial amazónica. Ven y apóyanos con tu firma. Este, 13 de abril, en la ciudad Francisco de Orellana, provincia de Orellana, en el Coliseo Barrio Paraíso Amazónico, a partir de las 10 de la mañana. Yo firmo con corazón amazónico.